Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Cada jueves tenemos un nuevo episodio. Hoy es el episodio 157 y os voy a hablar de algunas confusiones peligrosas con las que tenéis que tener un poquito de cuidado. De hecho, vale mucho la pena saberlas porque de esta manera evitaréis que alguna persona se ría un poquito de lo que decís. Es así, a veces ocurre y no pasa nada. Incluso somos nosotros mismos a veces los que nos reímos de lo que acabamos de decir. Bueno, pues así también aprendemos. De estas experiencias también se aprende. Así que, bueno, estas que os voy a compartir hoy con vosotros son experiencias que mis estudiantes han vivido, que me las han contado y que yo ahora os las transmito a vosotros. Me vais a decir también si podéis, si vosotros habéis tenido estas experiencias en algún momento, bueno, durante vuestro aprendizaje de español o si habéis visitado España. Pero como siempre, no podemos empezar un episodio sin la palabra 2x1. La palabra 2x1 de hoy es catarata. ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Sabes lo que significa esto? Quizá un significado, quizá dos, quizá más. Vamos a ver. En primer lugar, una catarata es una cascada o un salto grande de agua, ¿vale? Por ejemplo, las cataratas de Niágara, ¿no? Pues esos son cataratas. Nunca las he visto. La verdad es que me encantaría verlas. No sé si hay alguien que las haya visto por aquí. Seguramente sí, así que contadme por aquí por los comentarios. Bueno, pues, ¿qué sensación tuvisteis al verlas? No sé, creo que son impresionantes, ¿no? Por lo menos lo que podemos ver en vídeos, fotos y tal. Así que, bueno, en directo me puedo imaginar cómo son, ¿no? De espectaculares. Bueno, eso es un significado. Pero luego tenemos otro significado, ¿no? ¿Qué significa? Porque si no, serían dos por uno, está claro. Entonces, es catarata, que es también como una enfermedad que afecta a la vista. Es una especie de como opacidad, ¿no? Que tenemos ahí, que no podemos ver bien en el ojo, que nos impide, ¿no? El paso de los rayos que tienen luz, luminosos y dificulta la visión. Entonces, decimos cataratas. Sé que hay en algunos países que también le llamáis igual. Entonces, bueno, contadme a ver. Ocurre principalmente a personas que son más mayores y esto se puede operar, ¿no? Pero recordad, por cierto, lo de operar. ¿Os acordáis que cirugía y tal se puede hacer cirugía? Os comenté que lo más habitual es decir se puede operar. Si queréis ver más palabras de este tipo de relacionadas con la medicina, pero no muy técnicas, sino cosas que necesitamos en nuestro día a día si vamos a un hospital en España, por ejemplo, ¿no? Como para sobrevivir y saber lo que nos están contando y lo que nos están diciendo. O si queremos sonar naturales cuando hablemos de estos temas. Os dejo aquí un episodio en el que os hablé de esto, ¿no? De vocabulario precisamente, de hospital y de médicos. Como os digo, es un episodio en el que realmente lo que hice es reunir todas las palabras que a mis estudiantes les suponían una dificultad porque ya han estado en esta situación y me han dicho, pero Sara, ¿y esto qué significa? Subir a planta y tal. ¿Cómo que planta, no? Me preguntaban. Bueno, pues ahí os explico todo. Es el episodio 153 y os podéis, pues bueno, después de este episodio os podéis poner a escuchar si os interesa este tema. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora vamos ahora a continuar. No sé si te ha ocurrido alguna vez que has dicho algo en español, ¿no? Y tienes, o sea, tenía otro significado y ha sido un poco incómodo, ¿no? Porque primero no sabes qué pasa, ves que la gente te mira raro, ¿no? Es como has dicho lo que yo creo que has dicho, ¿realmente sabes lo que estás diciendo o te estás equivocando? O sea, ¿qué estás diciendo, no? Exactamente. A mí sí que me ha pasado en inglés, me ha ocurrido, por supuesto. Por ejemplo, una vez pedí en clase cuando vivía en Inglaterra una hoja de papel, ¿vale? Ya sabes, una sheet con dos es, ¿no? Y yo, sin embargo, el profesor me miró un poco rara como diciendo, ¿pero tú qué dices, hija mía? ¿Qué estás diciendo? Y entonces pensé, ostras, ¿qué pasa? Quizás no se puede pedir una hoja de papel, no se puede pedir un folio, ¿no? Decimos folio también. Porque, bueno, porque igual, yo qué sé, no sé, no es ser educada, ¿no? Decir esto quizás es algo mal educado, yo qué sé. Y alguna persona de clase se rió incluso. Y claro, yo dije, shit, con una i, con dos es, ah, un momento, que hay diferencia en cuanto a la pronunciación, vale. Así que ahí aprendí la diferencia de pronunciación entre mierda y hoja de papel, ¿no? Vamos a decir caca, que es un poquito mejor que mierda. Pero bueno, hoy vamos a hablar así, sin tapujos. Vamos a hablar totalmente natural porque hay cosas que necesitamos saberlas y ya está. Entonces, en español ocurre lo mismo. Hay algunas palabras que a veces nos confunden y decimos, bueno, mejor no decirla por si acaso. Pues no, vamos a saber cómo se dicen. Vamos a ver algunos ejemplos, como te digo, basados en hechos reales, ¿no? Basados en experiencias que algunos de mis estudiantes han vivido. Y estoy segura de que a partir de ahora lo vas a tener más en cuenta si no te ha ocurrido. Y si te ha ocurrido, pues ya vas a saber que no eres el único o la única a la que le ha pasado. Hemos dicho que son confusiones peligrosas. Por eso vamos a hablar hoy de lo que digo, de hojas de papel y cacas. Si no, hablaríamos de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de peligrosas. Entonces, se escribe cagar o cargar. O se dice cagar o cargar, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, escribirse se escribe de las dos formas. Es decir, existen las dos cosas, pero significan cosas totalmente diferentes, muy diferentes. Cargar es un verbo que usamos para decir que estamos llenando de batería, por decirlo de alguna manera, cargando realmente. El móvil, por ejemplo. Por eso llamamos cargador al cable, que enchufamos para cargar el móvil. Todo muy... Se queda como cargar, cagar, cargador. Es que incluso a mí me cuesta, ¿eh? Entonces, para no liarnos, cargar el móvil y el móvil tiene un cargador. Y el cargador necesitas enchufarlo a la corriente para que pueda cargarse el móvil. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis puesto el móvil conectado con el cable, pero no estaba en la corriente. Por lo tanto, al día siguiente por la mañana, el móvil estaba todavía sin batería. Esto todavía es más curioso y más fácil de que te ocurra en Inglaterra, por ejemplo, en donde tenemos algunos enchufes que podemos incluso apagarlos, ¿no? En España directamente, cuando conectas en el enchufe el cargador, pues ya directamente tiene conexión, ¿no? Tiene corriente, digamos. Pero en Inglaterra, no. En Inglaterra tienes incluso un... Pues como un interruptor, ¿no? Para poder, pues cortar la corriente del enchufe. Todo esto son palabras un poquito técnicas. Os hablo más de esto en el episodio que os hablé de cosas que me sorprenden de Londres, en el 155. También os voy a dejar aquí el enlace. En este episodio os hablo precisamente de esto, ¿no? De los enchufes de Inglaterra y de España y de otras muchas cosas que son diferentes en Inglaterra y en España. Y que como este año he viajado a Inglaterra de vacaciones, pues he podido recordar, ¿no? Porque ya había estado antes, pero bueno, he refrescado estas cosas que me llaman la atención. Vale, entonces, ya tenemos el significado del verbo cargar. Entonces, ¿pero qué significa entonces cagar? Porque cagar es otra cosa, chicas, chicos. Muy diferente. No sé si conoces su significado, pero cagar es hacer caca. Sí, sí, hacer caca. Dicho más informal, cagar. La verdad es que es más informal, ¿vale? Es un poquito, poquito vulgar a veces. Así que cuidado con decir que quieres cagar el móvil. ¿Por qué? Porque son cosas que son bastante distintas, ¿vale? Así que eso quiere decir que quieres hacer caca encima del móvil. Por favor, cuidado que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Cagar y cargar. Ya sabemos. Primera, bueno, situación un poco incómoda, ¿no? Con la que nos podemos encontrar. Así que confusiones incómodas, número uno. Confusión incómoda, número dos. ¿Vale? Tenemos cojones y cojines. Sí, cojones y cojines. Totalmente distinto. Nada que ver, ¿eh? Escribirse se escribe de las dos formas de nuevo, ¿vale? O sea, lo puedes escribir y las dos son correctas. Cojones y cojines. Pero como digo, son cosas muy diferentes, muy distintas. Por una parte, tenemos un cojín que es un almohadón pequeño, ¿no? Digamos que es como para decorar la cama o el sofá, ¿no? Que puedes ponerlo. No es lo mismo que una almohada. Una almohada es para dormir, ¿no? Lo que te pones en la cabeza para apoyar la cabeza y dormir. Sin embargo, un cojín normalmente es para ponerlo pues detrás de la espalda mientras estás leyendo o para ponerlo para decorar, ¿no? En la cama o en el sofá incluso. Así que cuidado porque el cojín es eso. Y cojones es una forma vulgar de llamar a los testículos de los chicos. Sí. Aunque cojones también es una expresión tipo como una muletilla que usamos cuando estamos enfadados, ¿no? Es como... Realmente es como una expresión en la que nos quejamos, ¿no? Es como... O incluso nos sorprendemos, ¿vale? Porque decimos... El anillo costó 14.000 euros. Y yo digo... ¡Cojones! Es como... ¡Dios mío! Es un poco distinto, ¿no? Pero... O sea, es muy diferente. Dios mío y cojones es como que... Las dos significan lo mismo. Son expresiones para como sorprenderse, ¿vale? Pero claro, una es mucho más vulgar que la otra, ¿no? Así que cojones. O también para quejarse. Para ya, cojones. Es como... ¡Cállate ya, cojones! Es vulgar, ya lo sabéis, pero bueno, lo utilizamos, lo vais a ver en muchas series y necesitamos saber lo que significa. Así que ahí lo dejo. Y bueno, hablando de estas palabras malsonantes, que sé que te gustan tanto porque os gustan, lo sé, lo sé, os voy a dejar aquí una clase del club en la que precisamente os explico esto. Cómo son los insultos en español y cómo son esas palabras que son incluso graciosas y algunas veces son insultos realmente ingeniosos y creativos. Así que os lo voy a dejar por aquí, por si os interesa, bueno, pues ver la clase porque me parece que es súper, súper interesante. Ya sabéis que para acceder a las clases de gramática y también las clases de conversación, en el club ahora mismo tenéis 30 euros al mes. Durante todo el mes tenéis acceso a más de 70 clases ya grabadas, clases del subjuntivo, del complemento directo, indirecto, vocabulario súper útil del día a día y vocabulario de la calle realmente, ¿no? Que utilizamos en el día a día. De la calle no me refiero a solo expresiones vulgares, sino realmente expresiones que se utilizan en la calle, no solo en los libros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto y además la joya de la corona, las clases de conversación que son realmente donde ponemos en práctica, ¿no? Todo lo que sabemos y además es una rutina cada semana. Si sientes que tu español está un poquito falto de práctica y que necesitas, pues eso, mantener al día tu español porque crees que lo vas a perder, ¿no? Esa falta de práctica que tienes porque has vivido en España y ya no vives, por ejemplo, o porque estás en España pero te rodeas de gente que habla inglés, pues el club es perfecto para ti, sobre todo para esas personas que no tienen la oportunidad en sus países, pues bueno, para hablar español. Así que os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo al club y ver si os interesa, probad. Es súper fácil, si no os gusta podéis cancelar en cualquier momento, así que no hay ninguna permanencia ni nada por el estilo. Así que si queréis probar, pues ya sabéis, os dejo aquí el enlace y echadle un vistazo. Vamos a continuar con otra de esas situaciones en las que puede ser un poquito complicado, depende de si lo dices bien o mal o si lo utilizas en un contexto que no deberías, ¿de acuerdo? Tenemos embarazada, estar embarazada. Estar embarazada es un falso amigo, es muy típico, es un falso amigo muy típico, pero que bueno, que ahí está también, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a contar una historia y es que tengo una amiga italiana que estudiaba español y estaba viendo una serie un día, ¿no? Todo el rato estaba esperando una sorpresa, algo que le pasaba al protagonista o algo así. Y de repente ella dijo, estoy embarazada. Y mi amiga pensó, ¿y? O sea, no sé, tampoco es tan importante, ¿no? Que tengas vergüenza, ¿no? Y estaba todo el rato esperando como a ver qué pasa, a ver qué pasa en la serie, ¿no? Hay algo importante que va a decir esta persona, a ver qué es, qué es. Y de repente escuchó algo como estoy embarazada y pensó, bueno, tengo vergüenza. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Tampoco es tan interesante. Tardó un poquito en entenderlo y luego se dio cuenta de que la protagonista estaba embarazada, o sea, claro, era importante. La historia pues había pegado un giro importante, ¿no? Y ella pues no había seguido, ¿no? Lo que querían decir. Entonces, no sé si tú lo has entendido o si te ha pasado alguna vez o si ya lo sabías, pero te explico que estar embarazada significa esperar un bebé, estar embarazada, estar preñada, también lo decimos, quizás es un poquito más vulgar, quizás, tener un bebé en camino, ¿vale? Dar a luz es otra cosa. Dar a luz es el día en el que tienes tú el bebé, ¿vale? Dar a luz. Es como que el día que el bebé ve la luz, para que nos acordemos de esto, ¿vale? Pues eso, sin embargo, mi amiga y muchos estudiantes pensáis que es estar avergonzada, pero nada de eso. No, no. Tiene vergüenza estar avergonzada, sí, pero no está embarazada, ¿de acuerdo? Que son cosas bastante, bastante diferentes. Luego, por último, te voy a decir una más, que esta es un bonus, una extra que se me acaba de ocurrir ahora, pero que la verdad es que es bastante comprometida, bastante vergonzosa para mí y es fallar y follar. Cuidado, por favor, con estas. Fallar es tener un error. Por ejemplo, tú lanzas la pelota a la canasta en baloncesto, pero fallas. Es decir, la pelota no pasa por dentro de la canasta, sino que sale por fuera de la canasta. Entonces, bueno, pues eso decimos que has fallado. O yo te hago una pregunta y te digo A o B y tú me dices A, pero la respuesta correcta es B. Así que has fallado. Sin embargo, follar con O significa tener sexo. Así que mucho cuidado porque no es lo mismo fallar que follar. Sí, son cosas que así parece como, bueno, no creo que me pase. Bueno, pues igual puede que os pase, porque yo esto lo he escuchado a estudiantes y claro, mi cara, pues bueno, aún podía entenderlo un poco, ¿no? Pero la gente que no sabe o sabe que eres, pues bueno, estudiante de español, pero no tiene el pensamiento de un profesor, ¿no? Tiene un pensamiento pues de una persona que habla un idioma y ya está, ¿no? Es normal. Pues claro, se te queda mirando como diciendo ¿pero qué estás diciendo? Dios mío, ¿no? Se te queda mirando con cara de póker, ¿no? Con cara de póker es como con cara, su cara es un poema, es como ¿cómo? Y claro, le cuesta quizás unos segunditos darse cuenta de que realmente pues lo que ha pasado es que ha habido una confusión con el vocabulario, ¿no? Pero claro, es un poco un, no sé, como un shock, ¿no? Es como ¡Wow! ¿Qué estás diciendo, ¿no? De hecho, os cuento en un episodio, no, en un episodio no, creo que os lo conté en un email, que por cierto, si no estáis suscritos, os recomiendo que os suscribáis. Os dejo aquí el enlace a la newsletter porque os cuento una historia. Cada semana tenéis historias nuevas en español y así aprendéis vocabulario de una manera pues bastante, oye, divertida y entretenida. Entonces, bueno, os dejo aquí también el enlace por si queréis echarle un vistazo a la newsletter y suscribiros. En uno de estos correos, en una de estas historias, precisamente os conté una experiencia que tuve con una profesora de inglés. La profesora de inglés era americana y ella estaba hablando, pues porque tenía un marido que era español, de Valencia, de hecho, y estaba hablando, pues bueno, que su suegra le había hecho unos cojones preciosos con una tela de fallera. La tela de fallera, fallas, son, pues bueno, es una fiesta, ¿no?, que tiene lugar en Valencia. También tengo un episodio en el que os hablo de las fallas. Entonces, bueno, pues ahí en las fallas llevamos trajes pues tradicionales con unas telas preciosas y muy llamativas, ¿no? Y esta profesora nos estaba explicando que su suegra le había hecho con sus propias manos, había cosido, ¿no?, con sus propias manos unos cojines, realmente quería decir cojines para el sofá, con la tela de fallera. Pero ella estaba diciendo delante de toda la clase, cojones. Imaginaos nuestra cara, ¿vale? Que bueno, pues estábamos en la universidad, la verdad es que no éramos tan adolescentes, pero bueno, todavía teníamos un poquito la edad del pavo. Y entonces, imaginaos nuestra cara como jajajaja, ha dicho cojones delante de todos. Bueno, pues claro, la profesora enseguida se dio cuenta de que pasaba algo, se lo explicamos y bueno, me imagino que nunca más va a cometer este error porque se va a acordar seguro. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Una expresión, no hay mal que por bien no venga. Espero que te haya gustado este episodio y que te haya parecido interesante para evitar algunos errores que pueden ser un poquito vergonzosos. Y antes de terminar, quiero pedirte un minuto de tu tiempo para que me dejes cinco estrellas en Spotify. Si te gusta este episodio, si te gusta el contenido, me ayuda muchísimo si me dejas cinco estrellas en Spotify o si me dejas un comentario en Apple Podcast porque de verdad que me ayuda a que otras personas puedan conocer Handy Spanish, puedan conocer estos podcasts y yo pueda continuar ofreciendo este contenido cada semana. Muchísimas gracias de todo corazón por llegar hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!